Música Música Quero elaborar para sempre É uma frase comum Que suena muito diferente Desde que depois de tu Música Vuelve-me a ver No me castigues De nada que é assim Como se vive Con el frio en el alma Como en el algo sin ti Música Dicen que hay tiempo No me castigues No me castigues Como debo hacer Para manter este silencio E no sabermos Que no sabermos de ti De ti Vuelve-me a querer No me destruyas Pero tiene así Como se vive con el frío en el alma Como dejado sin fin Sin fin Dicen que el tiempo cura todo el amor Pero cien años son muy pocos Porque soy seguro Que aunque pruebes por el mundo No tendrás porque no sabes Ser feliz sin mí Vuelvete a querer No me lastigues Nada más que decir Como se vive con el frío en el alma Como dejado sin fin Vuelvete a querer No me destruyan Como lo que voy a hacer Para mantener este silencio cruel Que no sabremos Que no sabremos No me despedir No me destruya No meole No me aquellas gracias No me destruyendo Destrolla DiTrag anden Y Mar Ro